Hola Scraperas, soy Raquel. Hola Scraperos, yo soy María. Y hoy nos enseñamos lo que hemos realizado con la tienda de Panalisa. Panalisa, nos encanta Panalisa. A ver, voy a coger esto por ejemplo, mirad, este es su logo. Panalisa Scraperas. Hemos trabajado con ellos y tienen troqueles muy chulos, papeles, sellos, un montón. Y además originales de ellos, que los hacen, no sé, son totalmente originales suyos, diseños suyos. Como aquí cositas tuyas, mirad, este troquel que has enseñado, que ya lo habréis visto seguramente. Este troquel es chulísimo, es de una cámara y os voy a decir que he hecho un tutorial. Os voy a enseñar ahora el proyecto. Sí, porque no hemos traído, se me ha olvidado traer el... ¿Se me da bien? Sí, yo creo que sí, ¿no? Mira, mucho mejor. Vale, y he hecho, lo he hecho, tengo un tutorial, lo voy a subir, lo estoy editando y lo voy a subir. Y eso junto con esta colección que también nos enseñamos en el cual de comprar. Sí, es súper completo, ¿eh? Espérate que aquí hay otro color. Mirad, todo esto. Y he hecho, chuchu, 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 mirad que cosa más cool que le he hecho shaker. Y es un mini álbum, mirad que monería de mini álbum. Tiene cuatro hojas dentro y la portada y la contraportada. ¿Veis? Y si queréis, mirad el lomo, si queréis verlo, ya sabéis, dentro de poquito, tutorial. Y con todo esto, la torre Eiffel, este es el aderno que va aquí, este es el aderno que va aquí. Chulísimo. Así que, espero que veáis el tutorial y que os guste. Mirad, otro troquel por si quieres coger la cajita. Y con esta cajita. Dame si quieres, mirad, lo dejo aquí tú. Dame, yo voy guardando y tú vas enseñándolo. Venga, va, que no se mezclen las piezas. Luego aquí tengo dos troqueles, ¿enseñamos primero el proyecto? Amore, ¿dónde lo tengo? ¡Aquí! Mirad que chuli. ¡Qué mola! Es la setita. Es también el lomo y su casa. Este me he pasado a lo lleno mucho, no se me diga. Sí, no se puede. Y es una tarjeta, que se abre así hacia arriba. Menos el mar, no lo tienes. No, 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 yo eso no. Y este me ha quedado muy cortito. Sorry, I don't understand. Y viene súper completo, viene todo. Este es el de la seta. A ver, vamos a poner esta aquí. Mirad, viene la seta. Es que viene preparado para hacer la shaker. Esta es la parte de arriba, que además queda gordito. Eso es importante, ¿eh? Porque hay veces que te dan con shaker, pero si este es súper fino... Si es muy fino, cuesta muchísimo. Y mirad, la puertecita, la ventana. Esta es la parte de abajo, lo amarillo. Y esto es la parte de arriba, lo marroncito. Y luego aquí vienen las setas, que vienen tres setas. Tres tamaños, viene este, este y este. Y luego las tres cabezas de las setas. Qué guay, qué guay. Y vienen dos de estos, en plan, como hay dos ventanas, pues vienen dos. Entonces esas cosas no las entenderé nunca, pero bueno. Y luego está, la puerta esta, ¿veis? Que es la parte de oscura y la parte clarita. Y las hierbecitas y las setitas. Qué chulo. Me parece súper completo. Y luego el gnomo, que está por ahí, el troquel del gnomo. Eh, pensé que iba junto. No. Van por separado. Ahí está el gnomo. Mira, ves sacándolo si quieres. Y la verdad que es súper fácil de hacer, ¿eh? Me ha encantado. No queda mucho tampoco. No, y queda muy vistosito. Mira, ves, el gnomo viene. Este es el cuerpo del gnomo. Hello, hello, hello. Esto es la cabeza, esto es la cara. La barba blanca, ¿ves? Es aquí. Ahá. Y luego va el gorro, que es esto y esto. Esto para hacer la shaker. Y luego ya vienen aquí los detallitos. Estos son los zapatos. Esto la nariz. Las manitas. El, el calendario. El farol. La boquita, tía. Es que está la boquita. Y esta rayita es la, el adorno del, del, del farol. Es que es súper completo. Sí, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Y has visto lo que le puse aquí. We sing you joy. Deseo que te diviertas. Y no hay un lugar que le guste. Que me guste más. Que me guste más que los gnomos. Chulísimo. Esto lo cogí de un sello que yo me pillé, que tenía. De gnomo. Y yo creo que queda gracioso. Sí. Mira. Sí, ¿qué? Saki, 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 saki. Bueno. Y eso he hecho con estos dos. Ahora te toca a ti. Venga, va. Yo voy a poner una tarjeta que he hecho. Que el tronco es. Un cucurucho. Un cucurucho. Qué mona. He hecho en marrón, con las galletas en marrón, los corazones. De chocolate. Claro. Los corazones los he hecho también. Ah, también viene los corazones. Sí. Y todos los que quieras. Qué guay. A ver, cuéntanos. Bueno. ¿Esta es la parte de abajo? Lleva esto, que es lo que hace el borde este. Ajá, vale. Esto que es la blonda. Ah, el adorno. Qué guay. Y luego ya lo de dentro. Una y otra. Pensé en hacer una seque, pero no. Mira. Si montas una encima de otra, no te da. Queda muy finito. Queda demasiado finito. Aquí hay otra más chiquitita, para que pongas bolas más grandes, más pequeñas, ¿no? Qué guay. Ya te digo, quise hacer los corazones en marrón que parecieran galletas, las galletas que le ponen a los cucuruchos. Claro. Oye, ¿y la has embosado? ¿O era así? No, era así el papel. Ah, qué chulo. Porque parece con galletas. Sí. De galletas, de verdad. Esa era la idea. Y es una tarjetita. No, no. Está muy bien de la mesa, Carlos. Está muy bien. Chulísima. Tranquilita. Me encanta. Muy guay. Vale. ¿Y qué más sacamos? Sacamos este que estabas tú trasteando, ¿ah? Venga, enséñale ese. No, pero... No, se lo enseña la portada. Mirad. Pero súbelo, súbelo un poquillo. Sí. Mirad qué chulito. Y es la jardinera, esta. He utilizado... Ay, mira, qué... Qué bueno. Esta jardinera sí que se ve bien. Sí. No la he podido montar. No la he tenido que ver montar. Mirad el embosado que guay ha quedado. Sí, ¿eh? Chulísimo. Y luego es el adorno, las hojitas y las flores. Sí, usé este papel, mira, este de aquí, si lo abres también, está dentro, ¿ves? Este es este. Ah, el de aquí. También de Panalisa. Porque la parte de atrás de los papeles de Panalisa son blancos. Claro. Qué chulos. Entonces le puse por delante este. Le pusiste dos. Y por detrás este. Para que cuando se abra se vea. O sea, queda genial. Y luego esto. ¿Utilice los gaikas? ¿Los he dejado por ahí? Eh, no. Los gaikas también de Panalisa. De Panalisa. Claro. Qué bonitos son, por favor. Que vienen las flores, los mensajitos. Qué chulos. Y heladita. Ay, me encanta. Yo quiero esta caja. Pero lo quiero con todo lo que llevo dentro, claro. Ahí están de un poco mis clips. Ay, los imperdibles. Muchos libros. Los imperdibles. Pues ha quedado chulísima. Ha quedado genial. Es que el estilo de papeles que Panalisa manda o Daikas son muy vintage. Son muy vintage. Estas chulísimas. Y estos son los círculos de aquí en medio. Sí. Qué guay. Y los tronquitos de las flores. Sí. Súper completo. Sí. Súper completo. Genial. Más cositas. A ver. Entonces, a ver, a ver. Porque con esto he hecho... Es que claro, con los papeles al final dices, ¿qué haces? ¿Qué haces? Esta colección que es una preciosidad, si queréis verla... Es un mini. ¡Oh, por favor! Si queréis verla tenéis que ir al hall de compras, ¿eh? Sí. Y ahí os la enseñamos. Por favor, qué cosa más mona. Es un mini mini. Esto le tienes que meter en una cajita. Sí. Le tienes que meter en una cajita. Mira qué chulo. Ah, espérate. Este se ha quedado ahí un poco. Qué mono, por favor, los nenes. Mire los conejitos. Qué chulo ha quedado. Y aquí le has puesto por si quieres colgarle algo. Algún lajito, ¿no? Para engancharlo. Pero claro, cuando lo metas en la caja. Chulísimo. A ver, pues ahora pasamos con la rotina. Qué mono, por favor. Me encanta. Es que esta colección es preciosa. Muy bonita, sí. Bueno, este. A ver, vamos a poner este por aquí. Estos son los frascos de poción. De poción de amor. Y son todos shakers. Vienen en plan para hacer los shakers. Mirad, aquí viene el off potion. Poción de amor. Viene la etiqueta. Y luego vienen, ¿veis? Este va con este. Este va con este, que es más redondito. Y este con este. Y este que al principio no sabía lo que era. Y es el corcho. Ah, qué chulo. Sí, el corcho que va aquí. Bueno, ¿y por qué lo has metido aquí? ¿Por qué ha hecho un regalito? Porque lo he hecho en plan, como, como si lo pudiera ver. Exacto. Para regalarle un slime mail. Mirad, ¿veis? Y lo he puesto así. Mirad, qué mono. Y entonces esto está pegado con un poquito de cinta de doble cara. Se puede separar. Y bien lo podéis colgar. O bien lo podéis pegar en algún adorno. En algún proyectito. En algún proyectito. ¿Veis? Se quita. Y se pone. Y he puesto aquí el love poten, que también se puede quitar y pegar. Y las tres botellitas. Les he puesto la cinta. ¿Ves? La etiqueta es muy mollón también, ¿eh? La he pintado de blanco porque no se veía muy bien. Entonces con rotulador blanco lo he marcado. Y ha quedado gracioso. Y lo estoy usando así. Con la goma eva esa... Sí, la metalizada. Es que me encanta esa goma eva. Es muy mollón. Y mirad, ¿ves? Queda gracioso, ¿no? Que ha cogido de esta colección. El fondo de aquí y el fondo de las tres es con esta colección de aquí. Que me encanta esta colección. Porque los diseños son así como psicodélicos, ¿no? Me encantan. A ver, ¿qué quieres enseñar? ¿Te hago así? ¿Este? Espera, vamos a recoger esto. Un momento. Que mamá va a coger. La verdad es que los troqueles funcionan súper bien todos. Yo siempre los paso una vez. Y cortan. Los míos han cortado genial. ¿Qué tal los tuyos? Muy bien, muy bien. Ha habido, ha habido uno, el de, a ver. ¿Cuál? ¿Algones? ¿El de Cucuricho? ¿Tú has enseñado el Cucuricho? No, el de... El de... El de los palitos estos, sí. Ah, que no... La costa un poquillo. Bueno. Bueno. Mira, lo metí en esta bolsa. Que me encanta. Ahora te voy a enseñar esto ahora. A ver, venga, pues enséñame a Carlos. A ver, esta colección, espera que también la tenemos por ahí. También bastante vintage. Sí, es que son muy vintage. Bueno, pero esta, por ejemplo, no es vintage. No. Pero es que me la queda yo. Espera, Carlos. Ahí está la voy a poner. Ya veis el álbum que no es, no realmente, no es muy... No es muy grande, pero mira todas las que me han sobrado. Y aún te ha sobrado, o sea... Venga, voy, voy. Tranquilo, cariño. Venga, enséñalo. A ver, enseña primero la portada. Sube un poquito. Mira, tienes que ponerla aquí. Mira, qué bonito, con su jaulita, ¿no? Y qué más. Y ahora, ¿cómo se abre esto? A ver, te voy apoyando aquí. ¡Hala! ¿Cómo mola esto, no? Aquí, qué guay. Lo abres y salen cuatro, ¿para poner cuatro fotos? Me encanta. ¿Y qué más? Así, cuenta. ¿Y aquí qué hay? ¿Un bolsillo? ¿Y qué tiene dentro? A ver, enséñalo, enséñale las etiquetas. Qué guay, cómo mola. Es un hexágono, ¿no? Lo bajamos. Y bajando. ¡Hala! ¡Cómo mola! Me encanta. No, me extraña que quisieras enseñarlo. Bueno, explícanos. ¿Esto qué es? No, no. No le quise poner... Shaker. Shaker. Solo le quise poner eso de decoración. Es como el medio y aquí es como un cristal. Oye, ¿y este? ¿Con las estrellas? Todo viene con este troquer. Pero viene también este troquer de... Tiene como un trocito así que tiene estrellas. Entonces esto lo pasa varias veces. Lo iba atrocolando varias veces. Como mola, este troquer está guapísimo. Sí. ¿Y ahora cómo se cierra, Carlos? Igual, desde aquí. Ah, uno a uno. ¡Qué guay! Cada vez esto va siendo más grande. Ah, el lomito. Sí. Cada lomo es más grande porque, claro, necesita... Y el último. ¡Qué chulo! Y todo el cielo con los papeles. Con los papeles pintados de final. Es que los papeles son chulísimos, ¿eh? Vale, ahora... Otro... Me encanta. Otro álbum, hermana. Bueno... Cuando no son tarjetas, son álbumes. Pero bueno, este álbum ya lo habéis visto porque lo hice con... Con la otra colaboración, que le puse esto. Y lo que he hecho, como la portada y la contraportada, ¿no? No tenía nada. Le he puesto este troquel. Este troquelito de aquí. Y mirad. ¿Lo enseñamos primero el troquel o qué? Y luego el álbum. Mirad, está este. Es este, que es para hacer bolsillos. Pero es que es súper completo porque viene... El troquel este, que es para adornar el bolsillo. Que es un poquito más estrecho y entonces hace el papel decorado. Y luego vienen un montón de etiquetas, de tags. Mirad. Lo quito de aquí. Ah, cómo mola porque yo tengo una de estos. Mira qué chulos. Y es súper sencillo. Y encima tiene el círculo y tiene el adorno del círculo. El tuyo solo te trae este, ¿no? Sí. El que tú... Pues aquí viene todo esto. Incluso este lo puedes poner aquí dentro. ¿Ves? Tiene el tamaño para ponerlo dentro. O este alargado. A mí me gusta muchísimo. Ay, mira, aquí hay otro. ¿Y esta? Mira este. Este es como si fuera una etiqueta del cine. Ah, qué chulo. Y mira, los vamos a meter aquí. Y ahora sí que enseñamos cómo he hecho. ¿Y está? No sé nada. Ábrelo. La primera hoja. ¿Veis? Aquí está. Este lo que he hecho, porque he puesto un bolsillo aquí en la portada y otro en la contraportada. Lo que he hecho ha sido que no lo he pegado. Está... Solo lo he pegado por este borde, este y este. Y mirad, así puedo poner text más grandes. Todo esto de aquí, menos el perro, todo está hecho con los troquelitos esos chiquititos. Hasta el círculo este, ¿ves? Y mira qué graciosa ha quedado. Está genial. Con todas las etiquetitas, este así alargado. Y está esta etiqueta y mira esta. ¿Cuál te gusta más, Carlos? De las dos. ¿La del perrito? Han quedado graciosas, ¿verdad? Estas son mochilas. Pues lo único que ha sido, he cogido un cuadrado, un rectángulo, le he pegado lo de en medio y ya poner etiquetitas de estas de aquí. Fíjate, ha quedado súper guay. Y entonces estas, pues como está abierto de entrada... A mí realmente no me gusta así. Lo pongo así. Y luego está el otro, espérate. Que es lo que me gusta, porque para eso tiene tres bolsillos. Claro, como tiene tres bolsillos, pero entonces no cabrían. Aquí en este lado lo que he hecho ha sido pegarlo por aquí, por aquí, por aquí, también por aquí. Por aquí y por aquí. Y entonces si os fijáis, no traspasa. ¿Veis? No puede pasar. A ver, coges una etiqueta esta. ¿Y la pones delante? Ya está. Pues sí también. La pones aquí. Y luego esto, pues lo puedes poner en plan, el lecho, ¿veis? Con las etiquetas, con los tags esos. Sí que está muy bien. Le echo dos y entonces pues los coges y los pones aquí. Los embellecedores. Por eso. Por eso. Son muy bonitas. Y las etiquetas, ya veis. Mirad qué embellecedores más chulos salen. Me encantan. Ya ves. Eh, yo he terminado en trocar. No me lo habré traído. Yo no he encontrado eso. ¿Esto qué es? No sé. ¿Estaba por ahí? Sí. No sé qué es, hermana. ¿Borotos se llama? ¿Pero qué es? ¿Una cama? ¿Un coche? Panalisa. ¿De panalisa? Sí. No sé. Luego le echo. Habrá que investigar. Y bueno, el último que el trocar lo habréis visto en el hall de compras que parece que no me lo he traído. O sea, dices tú de ponerlo por fuera. Pues lo voy a poner por fuera porque encima se ve más. Claro. Ay, qué dolor, patita. Sí, qué guay. Me encanta. Me queda más bonito. Pues parece que se me olvidan los trocarles, hermano. Pero como lo habréis visto, es un trocar de huevo y de aguacate. Sí, mirad qué cosa más bonita. Me encanta. Cuéntanos. Pues he hecho un pequeño recetario. Sí, no he hecho mucho, ¿eh? Con las anillitas estas. Favoritas. Las recetas favoritas. Salud. Qué bonitos los papeles. Dulces. Y salud. Aperitivos. Y salud. Y tú aquí escribes las recetas que tú quieras. No, le añado hojas. Ah, le vas metiendo. Ah, vale. Este es el separador. Y luego tú aquí vas metiendo las hojitas. Qué guay. Porque claro, como le haces con el este. Qué guay. Y esta colección, bueno, me la compró María en un bazar. Sí. En un bazar. En Benidorm. Aquí lo que ha quedado chulo. Tenía ahí el washi. Mira, el washi de sandía. Oye, y es grande, ¿eh? Ah, no me voy a fijar el washi de sandía. Mola, cómo mola. Mira, y aquí van, el troquel no lo tengo, pero van, como te he dicho, dos juegos de piernas. Digo, pues si es la misma. Claro. Y los brazos igual. Y los juegos de brazos. Y los juegos de brazos. Luego lleva dos juegos de carita, de mofletes. Claro, bueno, las caritas, los mofletes son iguales también. Pues también yo. Y la boca. Sí. Bueno. Aquí lo puedo poner los ojos abiertos o cerrados. Eso sí, pero lo otro... La verdad es que queda muy gracioso aquí. ¡Qué monos! Ah, queda genial. Chulísimo. Me encanta la idea. Se lo va a quedar Sara, ¿no? Me han dicho. Se lo va a quedar Sara, sí. Clarito, aquí metes la receta. Claro. Con la máquina le haces los agujeros y le vas añadiendo. La primera, la favorita, por supuesto. Of course. Pues nada, pues ya está. Esta vez nos hemos trabajado, ¿eh? Sí, hemos trabajado muchísimo. Uf, me duele la espalda y todo. ¡Ay! Mira, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay? Esto ya os digo. Hay tutoriales si queréis verlo, si os hace ilusión. Y mirad, qué cosas más monas, por favor. Han quedado todo graciosos. Yo creo que ha estado bien. Ha estado genial. Bueno. A mí es que me encanta trabajar con panelistas. Pues ya sabéis, ¿qué hay que hacer ahora, Carlos? Dar a like. ¿Más fuerte que no te oyes? Suscribirse. Y comentar. Y comentar. Y decirnos cuántas bonitas. Suscribiros por si. Que nos ayudáis un montón. Sí. Y no os cuesta nada. Así que chicos, ya sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Bye.